¿Qué tal amigos? Nos encontramos nada más y nada menos que con Sinester Clau. Sinester, ¿cuál es tu punto de vista de lo que pasó con el muchachito que fue lastimado de 5 años por parte de Einar el vikingo? Ok, no sé por qué dice que es luchador. Yo creo que cuando tú entras a este deporte, tus propios profesores te dicen que tienes que tener la mente bien. Bueno, por lo visto esa persona, pseudo luchador, porque creo que ni persona es, estuvo mal. No puede justificarse que por ser rudo o por ser luchador puede lastimar al público y menos a los niños. Digo, ante todo, la gente es la que nos hace. Los niños son los que nos ven y toman algo de nosotros. Pero imagínate qué desilusión para otros niños ver que un luchador golpea a un niño. La neta, y con respeto a toda la gente que vea este video, pero me da asco ese tipo de personas. Esa gente que se dice ser luchador y ni siquiera lo es. Yo puedo decir que tengo 6 años entrenando y tengo 2 años subiendo al ring. Y con mucho orgullo puedo decir que mis profesores me enseñaron el respeto al público y sobre todo a los niños. Eso es ser un verdadero luchador. Respetar a tu público y sobre todo respetar a los niños. Es más, lo dice mi leyenda en la playera. A los niños ni a las niñas se les pega y se les maltrata. Perfecto. Esas son mis palabras. Muchas gracias. No hay que ir.